de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde la fórmula disfrutando de la fórmula mi amor de 2 a 4 de la tarde por supercú mi cielo la escuelita de todo aquí la profesora viene siendo en el negocio en el negocio no se saquen los años yo soy la más viejita de todos no querido yo quiero saber por qué pito agarró y sacó a moisés de su lugar para ponerlo al lado de ella no fue casualidad porque tú no tuviste la otra que yo con moisés puedo conseguir algo diferente que contigo no bueno señores bueno señores bueno seguimos con más información aquí en la fórmula radio en nuestro segundo bloque estuvimos hablando de todo lo de todo lo que estaba aconteciendo con las mentiras y con con toda esta controversia con cara de gripe caro brito entonces a raíz de nuestro live en vivo y también de informaciones que se han brindado en los medios de comunicación existe un comentario que se ha generalizado la gente lo está creyendo y es que se informa y se y se ha dejado caer como la tinta de que caro brito sería la haría pronto su entrada a la universidad de la calle de brea franco como entonces mucha gente incluso hoy lo da por sentado porque en el programa esto no es radio jose ángel confirmó que eso incluso que ya se había cerrado el contrato como pero entonces me imagino que si caro brito sale de la máxima ya ese programa va a desaparecer y es porque eso está vivo por ella más o menos solamente entonces para conversar con nosotros y tener una puntualización clara de lo que está sucediendo pues conversamos y tenemos en la línea telefónica sí señores el profesor el rector el rector de la uca el rector de la uca yo lo sé yo lo sé mi vida mira gracias te agradezco enormemente y todo el equipo de aquí de la fórmula radio conversar contigo porque yo entiendo que quien mejor que tú para aclarar tantos rumores y sobre todo brea porque en los últimos tiempos pues sabemos públicamente que tú has de manera estratégica has hecho cambios dentro de la universidad de la calle pero hay gente que el día de hoy está con los cambios que tú pedías sí claro claro ah pues tú le haces caso a que él y también no pero él no me ha hecho las últimas consultas pero una brea la pitoniza de este lado esos cambios han mejorado a la producción del programa bueno voy a comenzar por esto que lo tengo en la mente claro felicitar a la pitoniza dentro de tu programa sí porque además de que admiro su talento y su trabajo desde siempre desde que la conozco en la uca fue y de verdad que tenía años que no me entretenía con alguien para que tú veas amor y admiraba a alguien como lo hice con la pitoniza te lo digo de corazón gracias y saludos para todo el público de de la fórmula de la fórmula y de Kenny y de todos los muchachos allá comencemos fuego pitoniza la primera pregunta sería si esos cambios que Kenny y todo el mundo mi amor te sugerían mi cielo han funcionado para ahora como para esta nueva etapa de de la uca de la uca tú sabes que todos todos los programas tienen procesos y cada momento cada etapa lleva su 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 talento o una recomposición de la producción Kenny con el que tú comienzas generalmente no termina eso es verdad quizás la la pitoniza luego en un momento la producción entiende que no debe de estar o ella no puede estar por cualquier razón y lógicamente hay que continuar en la uca hemos tenido cambios como he siempre dicho de una forma porque por la coincidencia de la vida o otro porque hemos decidido todos los cambios siempre van a van a venir a bien todos los cambios porque son nuevos talentos en el caso de la de las últimas adquisiciones Enrique Crespo para nadie un secreto que poca persona maneja en el tema farándula como él en el país es un tipo sumamente talentoso brillante creativo y me siento muy cómodo además de que no lo conocía como persona y me ha es un tipo que he visto que ha asumido posiciones de amigo de lógicamente apegado a la verdad y de verdad me siento súper cómodo en el fanuño de una chica que no había tenido esa gran oportunidad en los medios vamos a estar claros verdad que mucha gente hasta se burlaba de Nelfa y miren como Nelfa ya entró a la UCA y su talento la gente lo han visto desarrollarse también que ya se la llevaron para telemicro y ya está trabajando con presidente tú sabes que yo me siento sumamente orgulloso porque la tarima de la UCA le ha dado exposición a ella también tú sabes para que la gente lo sea un valor agregado un valor agregado un valor agregado yo creo que eso eso ha venido a ser ellos valora la UCA y la UCA valora a ellos como marco o sea que estoy sumamente contento el mentor es un descubrimiento yo si me siento feliz porque ese tipo ya está en película al igual que Nelfa con mi familia de Caribbean y mis socios comerciales o sea que estoy contento con lo que está pasando con el equipo Brea pregunta ay perdón ay Dios mío verdad dale la oportunidad a la dama verdad hola Brea cómo estás Wándali por aquí en mi caso Wándali está ahí un beso un abrazo la gatita María Ramos que tira las piedras y encuentra la mano yo soy la niña buena de esta cabina yo lo sé digo no sabía mira Brea ahora se ha hecho noticia la UCA porque dicen que Caro Brito entraría al espacio eso está confirmado o sea eso se ha hablado tú has pedido o has solicitado a Caro Brito una entrevista para algo que tenga que ver con la entrada a la UCA eso se confirmó hoy pero es que esa persona no es que tiene que confirmarlo que no puede confirmar pero fatal Pintoniza quién tiene que confirmarlo soy yo como que se confirmó hoy lo confirmó no lógicamente Caro Brito fue hace unos días al programa es un talento que cualquier programa quisiera tener lo hace me sentí muy cómodo con su presencia hemos conversado mucho antes durante si después si Pintoniza sigue haciendo más señas yo yo lo he dicho ¿verdad? ¿verdad? que no sé quién lo dijo José Ángel José Ángel hoy lo confirmaba de que en esto no hay radio y nuestros oyentes hoy no tenían loco en nuestro en vivo y a través de DM que te llamáramos y te preguntáramos y como nosotros le hacemos caso a nuestros oyentes también te queremos hacer una pregunta es muy extraño que José Ángel no me haya dicho esta información si tiene mi teléfono mi contacto ah verdad que es que él trabaja allí si no y ese programa sale al aire a las 5 de la mañana tú estás durmiendo hasta ahora pero no Caro Brito no está trabajando en la UCA no está conmigo ella es un gran talento ella es un gran talento mucho cariño mucho respeto para ella pero al día de hoy no Brea te habla muy Cerval Buena de este lado mira preguntan los oyentes que como la Pito estuvo allá si es cierto que se le ofreció un contrato a la Pito para ir a la UCA a silencio a la Pito lo que pasa es que ni amiga mía entonces de yo ofrecerle a la Pito yo no tengo papagales es bueno que lo sepas mi amor es bueno que lo sepas pero ya mamá que quizá uno ha hablado un apartamento un diablo si me dan un apartamento hacemos la oficina ya oye Brea Brea yo no he cobrado el primer mes claro verdad Brea que te ayuden ahí Brea ciertamente le conversaba a Sumaya que es la bueno Sumaya no Sumaya amiga mía a Ana López que es la la que maneja el tema de presupuestos de presupuestos conmigo en la U que le decía oye la Pito es un gran talento y te lo digo de corazón porque es alguien que que hace reír pero maneja información o sea maneja el show de la radio si pero que este tema no es para hablar de mí una cosita mi vida un ejemplo quizás Brea como se se estuvo comentando de que Carobrito gana 200 mil pesos en la máxima quizá ustedes no llegaron a ese monto 200 mil que ya ganan en la máxima quizá ustedes no llegaron a ese monto para poder tener a Carobrito trabajando con ustedes no no pero yo te voy a decir algo a ti como te dije como te digo una cosa te digo la otra ok yo yo trabajo en la radio hace un un gran tiempo nadie paga eso en la radio ahí está uy real o sea te lo digo fuera de Carobrito eso eso es un gran dinero si a ella le están dando eso que yo lo creo lo entiendo en una plataforma y ella explicó la razón por la que se lo están dando y es creíble y es creíble de corazón te lo digo yo creo que eso es algo que yo no me atrevería a decirle déjalo porque porque es impagable para un programa de radio y que maneje números porque al final al final esto es un negocio tú me entiendes te estoy siendo honesto de que lo vale probablemente de que la radio lo paga no eso es así mira aprovechándote en la línea telefónica y mirando todo el transcurrir de tu regreso a República Dominicana y evaluando tu posicionamiento que tuviste en la cadena Univision valió la pena hacer el cambio regresar a República Dominicana y se lo digo al profesional al talento independientemente de que eres socio de que tienes tu propio proyecto al talento abre a Fran le funcionó mira yo siempre esto siempre se ha visto lo que pasa es que ahora hay más medios lo que está pasando ahora pasaba cuando yo me fui siempre habrá personas que tienen un estilo personas que se dedican a otra cosa hay un nicho probablemente ahora mismo se le haga más coro a la noticia a la farándula a lo otro pero yo sigo siendo el mismo tipo que trata de mantenerse apegado a ciertos códigos sin ser un santo a ciertos códigos a ciertas líneas éticas yo no estoy haciendo nada diferente que haya yo no estoy haciendo nada que no haya hecho yo me fijo en lo que yo pueda aportar a la radio al legado y a la comunicación tú sabes pero siempre hay oportunidades para mejorar el paso mío a Estados Unidos fue siempre valorizable grandioso maravilloso me aportó demasiado en todo el sentido de la palabra y regreso aquí me he topado con más con cosas diferentes a lo que me fui pero me he adaptado muy bien me siento bien y la UCA sigue funcionando a todos los niveles Brea saludos Raylin por acá hablando a propósito de la UCA mencionabas ahorita de que hay talentos en los proyectos que son temporales en este caso ya sabemos que Caro no hay propuesta de ir para allá ¿hay algún cambio que se aproxime o los talentos que están a largo plazo tú crees que van a seguir? no es que uno no contrata a nadie para que se vaya a menos que sea a algún punto uno no contrata a nadie pensando que se va a ir porque sería hasta irrespetuoso de mi parte es decir tener una agenda con alguien no voy a contratar a Caro por dos meses y después la voto o después se va no todo el que ha pasado si no se adapta a la UCA o la UCA no se adapta ella lógicamente cerramos negociaciones pero no de mala manera ni respetando al talento que eso se ve mucho ahora uno no está aquí para cosechar enemigos ¿entiendes? yo llamo a Denise Peña hoy mismo y ella va a ir a Eduard Familia que no trabaja con nosotros va a ir o sea que son personas que salimos de negocio pero hubo un respeto por ambas partes sea la razón que sea yo siempre es bueno el cambio siempre es bueno aportar si llega alguien que yo entienda que pueda sumarle al proyecto pues lógicamente se le hace la propuesta y te reitero la misma Karo Brito la misma Navila todas las personas que han ido en esta semana yo me he sentido súper cómoda el día que se ve el día que se ve bueno Kenny contrate a fulana que no te lo avisé antes justamente Brea en esta semana tú has llevado como varias personas que la gente entiende como está de moda aquí el tema de los casting en vivo que tú estarías como evaluando algún talento para una posible entrada a la UCA tú estás buscando talento no no si tú supieras que ha sido se ha dado de manera orgánica la visita en el caso de Karo Brito se invitó tenía unos días por invitarla porque ella es muy amiga de Enrique y es amiga mía hace un tiempo hace muchos años desde que estaba en telemicro ah vamos a invitarla ah no se puede un día no podía el otro día fue y ya luego entonces si se dio ha sido de manera normal las demás chicas han sido por circunstancias por tópicos que han tenido en la palestra nada debe de pensar en un casting porque esas mujeres no están para probarse esas mujeres no hay que probarla esa mujer tiene su mérito lo tiene ok Brea una cosita sí qué pasó con la pizza ese día en el concierto tú te comiste tres pedazos y la novia tuya se comió dos entonces mi amor usted no pagó la pizza ay Dios por eso la brindó Wilson Suel por Dios va a seguir tú va a seguir comíte pisaciones cuánto pedazo te comiste eh no eh no tú oíste con los cálculos de la pitoniza con un calzón que se compró ahí comió todo el mundo ay 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 Brea pues mira Brea te agradecemos enormemente que nos hayas respondido de la llamada y dejara muy claro de que no tienes ningún tipo de contratación y que simplemente pues estás desarrollando y sigues desarrollando tu propuesta a la universidad de la calle un abrazo a todos y suerte y que venga presencial que tú te acercas un día voy a hacer que se levante que no duerma y que venga para acá así que un beso Brea muchísimas gracias un beso grande feliz tarde ahí estuvimos conversando con Brea Fran eh verdad la CEO de la universidad de la calle señores y que yo mirándolo carobrito no le aportaría nada a ese programa una mujer conflictiva una mujer mi amor que 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 no yo no no le encuentro nada para aportar a un proyecto y punto no y felicidades a Brea no y que bueno que hizo la puntualización y no y y que bueno que Brea está muy claro de es un hombre experimentado en la radio eh creció en la radio y República Dominicana si lo aceptó y que bueno que ha tenido también como la sapiencia la paciencia porque es tener un proyecto y todos lo sabemos eh como talentos como colaboradores es de es de tomar y tener paciencia hasta establecer eh y madurar un proyecto y el que lidia con personas sabe que hoy puede que sé que sí mañana que no entonces yo creo que él ha sido muy inteligente y ha tenido una inteligencia emocional bastante fuerte de eh darle su tiempo y de madurar su proyecto también yo sabes que hace unos minutos cuando escuchaba decir que confirman algo de la UCA la entrada de Caro Brito yo decía pero es que la persona que pudiera confirmar eso es Brea Frank totalmente finalmente esa información para uno poder decir la palabra confirme tendría que haber hablado con él o con la gente de Caribbean Media World que son la productora de de correctísimo entonces que bueno que él lo aclare y nada señores atención la máxima tienen contenido para hoy porque sé mi amor que van a dar con yuca y pilla pero aquí hay mi amor para responderle al grupito que tú tienes ahí ok llegamos al final del día de hoy por favor despida de qué mejor manera si ya llegó acaba de llegar llegó el pollo ahhh 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 ahhh